Hola, buenos días. Cuelgas la cámara de fotos de manera profesional, en estos momentos estás de vacaciones, pero dices adiós a la profesión. Nos has contado las historias a través de tus imágenes, hemos ido viviendo cada momento, cada acontecimiento que ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma, gracias a esas imágenes, como decía, si no me equivoco son casi cuatro décadas, o cuatro décadas realizando fotografías. Exactamente, 40 años, sí, empecé con 22 y tengo 62, han sido cuatro décadas de trabajo, ininterrumpido, sí, sí. Imagino que es muy difícil hacer un repaso, quedarse con una, pero seguro que siempre tienes ahí, ¿no?, como algunas imágenes que te han impactado especialmente. Vamos a quedarnos con la que más te ha impactado a nivel negativo y a nivel positivo. ¿Cuáles serían esas imágenes? Pues a ver, empezamos por lo negativo, así para pasar luego. En negativo, pues yo creo que lo peor que hemos vivido en Zaragoza ha sido los atentados que tuvimos en los años 80, los atentados de ETA, que fueron, yo creo que lo peor que he vivido en mi carrera, y las imágenes, pues son de esos, los dos atentados que hubo, coincidieron en el mismo año, el de San Juan de los Panetes y luego el de la Casa Cuartel, que para mí ha sido lo peor. Y lo mejor, pues bueno, lo mejor ha habido muchas cosas buenas en Zaragoza, pero yo casi me quedaría con la imagen de, cuando ganó el Zaragoza la Recopa en París, la imagen de Cáceres con la Copa subido en el larguero, pues yo creo que es la más representativa de lo que, no que se vivió ahí en París, sino luego lo que se vivió aquí en Zaragoza, la alegría que hubo en todo Aragón, todo Zaragoza, yo creo que fue la imagen más bonita. También una imagen de Charlton Heston, hay imágenes de la Expo, hay imágenes de infinidad de acontecimientos, supongo que no siempre es fácil realizar la mejor fotografía, dependen muchos factores externos, ¿y cómo se consiguen controlar en ese momento, justo antes de disparar, para disparar en el momento adecuado la cámara? Bueno, pues ahí entra en juego todo, lo que es la experiencia, la técnica, pues tienes que tener un dominio de la técnica según en qué situaciones bastante, lo tienes que tener muy controlado, la intuición, la experiencia, es un cúmulo de cosas que, bueno, que al final hace que vayas aprendiendo y que te vayan saliendo cada vez mejor, pero yo creo que eso es un cúmulo de cosas, sobre todo intuición, técnica y estar muy pendiente de todo, pero vamos, yo creo que es eso, un poco de todo. Cuando cogiste por primera vez una cámara de fotos, ¿de dónde viene esta pasión por la fotografía, por la imagen? Pues a mí la pasión viene desde pequeño, porque mi padre no se dedicaba profesionalmente a la fotografía, pero era muy buen aficionado, tenía su cámara de fotos, en casa siempre ha habido una cámara de fotos y yo creo que desde los 7, 8, 9 años ya me gustaba la fotografía. Incluso revelábamos fotos en un laboratorio que montábamos en el cuarto de baño, entonces yo creo que ahí, ya de niño, es cuando me empezó la afición a la fotografía. Por mi padre, que era muy buen aficionado. Me imagino que tú estarás muy feliz, ¿no? Porque la vida son etapas, esta etapa nueva te va a permitir tener más tiempo libre, que también el trabajo es bastante sacrificado, el de fotógrafo, especialmente cuando se sigue la actualidad, día, noche, no conoce de festivos, no conoce de fines de semana. Lo cierto es que a los compañeros de profesión nos da mucha pena esta retirada, pero es solo un hasta luego, porque me imagino que esa cámara va a seguir funcionando. ¿Ahora qué? Estamos viendo una exposición de fotografía que hizo hace unos años en Arrabal, no sé si planteaba publicar un libro. Bueno, pues no lo sé, nunca se sabe. De todas maneras, yo las fotos sigo, seguiré haciendo fotos porque eso nunca se deja, quiero decir, el ojo, tú vas por la calle y aunque no lleves la cámara, vas viendo fotos, quiero decir, eso es lo que se llama de formación profesional. Seguiré haciendo fotos, lógicamente, y ya, pues no sé, ya nuevos proyectos y nuevas etapas irán abriendo, pero bueno, de momento, si seguiré haciendo fotos, seguro que sigo haciendo, eso seguro. ¿Hay alguna fotografía pendiente? ¿Alguna que quiso hacer y no pudo? Ay, pues muchas, muchas, sí, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que hay muchas, sí, 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 muchas. Siempre hay algo que te acuerdas que dices, gracias, o podíamos haber, pero bueno, todavía hay tiempo de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y por habernos contado a través de las imágenes durante tantos años todo lo bueno y lo no tan bueno que ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma y seguro que nos seguimos viendo y seguimos disfrutando de imágenes, aunque sea de otra forma. Gracias, un abrazo, compañero. Muchas gracias y nada, también os voy a echar de menos, pero bueno, nos seguiremos viendo en otros sitios y en otras circunstancias, seguro que sí. Muchas gracias a todos. Seguro que sí, un abrazo, a disfrutar de esa nueva etapa. Y no es el único, son muchas las personas que empiezan el año retirándose, jubilándose y disfrutando de otra manera de la vida.